Aquí estamos con mi amigo Martín Maldovinos Trae un pargote pegado Lo está trabajando señores Trae un pargonón aquí Estamos en el playón de Isatán En las piedras Donde salen las cuberas chingonas Ahí está mi compa Rommel Me va a ayudar a ver si pueden subirlo Está grande el cabrón Está jalando muy bonito Está peleando muy bien el animal Y aquí mis amigos Haciendo el esfuerzo Vamos a ver si Se puede ver el animal Van a tratar de subirlo con la ola Cuidado Está grande el animal Está jalando muy duro Dijo Martín que iba a ser mi regalo De cumpleaños a ver si no se va Muy buena pelea Tiene ya unos tres minutos peleándolo Cuatro Y el animal no cede Y aquí con el riesgo de perderlo en las piedras Están haciendo la lucha aquí los camaradas Muy buena pelea Ahí vemos entre las piedras Están un poco resbalosas Ten cuidado Martín No te arriesgues Ahí está el Rommel listo para pepenarlo En cuanto En cuanto hay oportunidad Con esa ola Ahí lo tiene junto a las rocas Ten cuidado Martín Si se va Se va No hay pedo Ten cuidado Está peleando muy duro el animal Cuidado con la ola Rommel Están haciendo la lucha Oh ahí se ve el animal Está muy grande Unos cuatro kilos Una cubera Aquí salen puras cuberas señores Está grandote el animal Ahí está en el mar Ahí está en el agua Se alcanza a ver Un poco Un rojote grande Parece Coconaco ¿Quién sabe qué? Se fue Se fue señores Buena pelea Martín Bien Bien, bien, bien Ánimo Ánimo mi Rommel Ni hablar